Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les vamos a mostrar cómo preparar unos fáciles panes de hamburguesa. No te puedes perder la receta. Acompáñanos. Para iniciar nuestra preparación, agregamos el azúcar en el agua, agregamos el huevo, agregamos la levadura y con ayuda de un batidor vamos a mezclar y reservamos. Seguidamente vamos a abrir un volcán en la harina. Por los costados agregamos la sal, agregamos la margarina a temperatura ambiente y en el centro vamos a agregar la mezcla líquida que habíamos reservado previamente. Iniciamos mezclando con una cucharilla. Luego debemos llevar manos a la masa hasta que formemos un bollo. Esto va a permitir que la harina se hidrate correctamente. Cuando tengamos un bollo listo lo pasamos a la mesada e iniciamos haciendo un rasgado de la masa para incorporar correctamente todos los ingredientes. Esto lo haremos por espacio de un minuto. Seguidamente haremos un amasado cruzado. El amasado es importantísimo. Nos va a permitir relajar la masa y desarrollar el gluten. Hoy estaremos haciendo un amasado por intervalo. Amasaremos tres minutos y dejaremos reposar la masa dos minutos. Luego de transcurrido el reposo amasaremos nuevamente por tres minutos. Este ciclo lo estaremos repitiendo en tres oportunidades. Es decir, amasaremos en tres veces y reposaremos la masa dos veces dos minutos. Esto nos va a permitir que la masa se relaje y nos permita hacer un amasado mucho más sencillo. Luego que hayamos hecho los tres ciclos de amasado debemos bolear y pesar nuestra masa y la vamos a dividir en diez partes iguales. Cada pastón va a pesar aproximadamente 118 gramos. Boleamos cada pastón y una vez que están boleados los reservamos. De esta manera, colocando la mano en forma de cuchara, vamos a hacer el boleo de cada pan de hamburguesa. Una vez que tengamos los panes boleados, vamos a llevarlo a una bandeja enmantecada con una separación de unos cinco centímetros entre cada pan. Y hoy vamos a hornear unos panes con aro y otros sin aro para demostrar que pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Los panes deberán reposar por espacio de una hora y dependiendo de la temperatura ambiente. Puede ser más, puede ser menos. Vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Antes de que los panes entren al horno, vamos a pincelarlos con huevo batido y podemos colocarles ajonjolí u orégano molido. Como pueden ver, es una manera muy sencilla de hacer unos deliciosos panes de hamburguesa. Recuerda que en panal de miel nosotros ponemos la técnica, ustedes ponen la creatividad. Vamos a hornear estos panes por espacio de 25 a 30 minutos. Recuerda que cada horno es un mundo, dependerá de tu horno. En mi caso, han tardado 30 minutos en estar los panes. Pero mira qué maravilla de pan. Para preparar unas deliciosas hamburguesas. Recuerda suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!